La novena sección del Rally de Taklimakan puede ser la más relajada porque el resultado ya está casi determinado y se trata más de la diversión. El tramo desértico de 210 kilómetros es la última oportunidad de los corredores para disfrutar de la carrera y de los hermosos paisajes de Xinjiang. El rally de este año comenzó el 10 de junio en Tacheng, cruzando Altai, Changji, Turpan y Hami para cubrir casi 5.000 kilómetros en su mayoría entre dunas, barro y rocas. Un total de 113 automóviles de 54 equipos y 13 motocicletas de 5 equipos se unieron al evento que se ha convertido en la mayor carrera de resistencia a todo terreno en Asia. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.